qué tal amigos bienvenidos a mi canal en esta ocasión quiero compartir con ustedes las figuras que encontré el día de hoy ya que fuimos a a buscar este figuras y bueno aquí está lo que encontramos y primeramente quisiera compartirles esta cartera que encontré el día de hoy este es como pueden ver es de star trek aquí dice está nueva la cartera y bueno es es este es original ahí pueden verla la etiqueta y esté bueno está nueva la cartera no no ven no tenía su paquete pero se puede ver que es nuevo por la por la condición en que está este está muy bien así es que bueno este pensar en venderla tal vez personalmente estaba muy bonita pero el color pues es muy llamativo y personalmente no me gusta pero tal vez si la vendo barata tal vez alguien interese bueno seguimos por aquí este como pueden ver tengo esta figura es del 94 al parecer es de stargate no estoy seguro no pude encontrarla en internet pero al parecer es de stargate estas figuras no son muy populares así es que bueno tal vez este no pueda venderla así sola pero a veces cuando me compran muchas figuras o si cuando alguien me compran más de dos más de una figura suelo regalarles algo así es que tal vez esta figura la incluya como regalo para alguien y bueno así puedan regresar a comprarme a más figuras después bueno como pueden ver aquí está la figura del civil surfer esta figura la encontré el día de hoy este y bueno no no traía su tabla de surfear pero la figura está muy bien no no está dañada y este el parecer es de todo y bis y bueno este aunque no traiga la tabla ya yo he tenido figuras de éstas en venta y se han venido bien así es que bueno esperemos venderla pronto este la figura está todavía muy bien y este así es que sé que sé que la podré vender bueno aquí seguimos este como pueden ver aquí tengo dos figuras de star wars hablando carisian y esta otra figura creo que se llama boss algo así no no recuerdo muy bien estas figuras este mi niño es el que me ha hablado de ellas y bueno como saben este pues a mi hijo es coleccionista de star wars aquí les voy a mostrar algunas figuras sé que ya las he mostrado pero bueno aquí pueden verlas tiene algunas figuras no muchas pero si tiene algunas este tiene unos vehículos también tiene un portador de figuras y tiene creo que se llama atrás de ese nave grande que está ahí y bueno tiene algunas figuras a lo que les quería comentar es que estas figuras ya ella las tiene así es que bueno yo las pondré en venta aquí como pueden ver estos caballos son de shira este caballo no traía nada solo venía así y bueno este tal vez le compre sus alas en internet ya pregunté a alguien si las vendía y bueno estoy esperando una respuesta me gustaría tenerlo este con sus alas está muy bien el caballo está en buenas condiciones así es que bueno veremos a ver si éste nos venden las alas azules aquí como pueden ver está éste sweet winkler se llamaba se llama este caballo es el de shira este lo encontré también el día de hoy esta figura este caballo perdón éste lo buscaba en internet y está como así en estas condiciones que está cerca de 30 dólares así es que bueno fue un buen hallazgo este lo compré como por 3 dólares y bueno así ya la tenía así es que bueno ahora lo pondré en mis cosas de de he-man y de shira como pueden verlo está muy bonito el caballo este yo sólo había visto en internet nunca lo había tenido y bueno es una buena figura este había pensado en comprarlo pero como les digo es muy caro completo llega a valer hasta 60 dólares así es que bueno estoy contento con este hallazgo que fue el día de hoy y bueno ya tengo su vehículo de shira este como como ustedes saben pues soy coleccionista de he-man verdad tengo algunas figuras ahí y allá tengo algunas otras así es que bueno lo pondría allá también y bueno seguimos aquí como pueden ver algunas figuras de lego de los de batman aquí está el pingüino aquí está ya tuve la aquí está robin y bueno a estas figuras este las encontré el día de hoy y yo tengo algunas figuras de lego de de batman también en venta y bueno estoy un poco decepcionado porque esta figura no es lego original y es la que más me interesaba noche no la cheque por la el gusto que traía de que la había encontrado todos los demás si los cheque me aseguré que fueran legos originales ahora ya venden muchos legos perdón figuras que son imitación de legos así es que debe tener uno cuidado este y checarlos bien antes de comprarlos como les digo yo cheque a cheque a tors cheque al pingüino cheque a robin y cheque al doctor octavius también y a esta por el gusto que tenía de haberla encontrado no la cheque y fue justamente la que me salió falsa este había otras figuras también de batman y bueno eran eran falsas también por eso no las compré y bueno ni modo esta figura se la voy a dar a mi niña para que juegue con ella y las demás pues si las las pondré en venta este está muy bien las figuras están completas no sé si robin traiga traer algún accesorio pero la forma que lo encontré no venía así solamente tor trae su martillo el pingüino trae su paraguas y su sombrero y el doctor octavio trae sus manos no les falta ninguna pieza es que bueno estas figuras se venden muy bien y esperamos venderlas pronto aquí como pueden ver esta es esta otra figura de los gremlins se acuerdan de la película de los ochentas bueno aquí encontré esta figura este no creo que sea viejita así de los ochentas pero igual este está muy bonita la figura y alguien que le guste la película qué o perdón si si es este viejita aquí le estoy mirando a la fecha es del ochenta y cuatro como pueden ver bueno eso ya la hace más valiosa que si es el ochenta y cuatro este me da gusto que sea figura viejita tal vez hasta me la deje para mí está muy bien la figura bueno encontré esta otra figura de jurassic park alan grant con su camisa blanca esta figura la encontré hace una semana creo y la puse en venta ya tengo varios seguidores y hoy la volví a encontrar otra vez así es que también la pondré en venta y veremos si se vende rápido este trae esta maleta esta mochila y este bueno esperemos que se venda pronto aquí como pueden ver tengo esta tortuga de esta figura de las tortugas ninja y es este miguel ángel en forma de frankenstein esta figura está muy bonita no trae accesorios esta figura ya la tengo también en mi colección así es que bueno esta también la la pondré en venta está muy bien la figura está en buenas condiciones todavía así es que bueno ojalá y se venda pronto verdad y aquí terminando este batman y el killer croc también las encontré el día de hoy y este están en buenas condiciones así es que tal vez los ponga juntos a la venta y esperando que se vendan pronto verdad no son de como de Arkham City o algo así son creo que son más este más baratos que eso pero igual este está muy bonito creo que killer croc lo encontré por 9 dólares así es que si los vendo en unos 8 dólares todavía me sale a mi también a 8 dólares cada uno me saldría bien esperando que se vendan rápido y bueno como pueden ver aquí al fondo tengo estas tres figuras de los depredadores estas figuras miden aproximadamente no tengo una cinta para medirlas pero miden como 7 pulgadas tal vez y bueno estas yo ya las había enseñado en esta ya la había enseñado en un video y esta también pero esta la encontré también el día de hoy y este bueno quería compartirlas con ustedes la puse en venta y me preguntaron que si tenía más figuras entonces le mostré las tres y quieren comprarme las tres pero la verdad no estoy seguro de quererlas vender son unas figuras muy muy bonitas son de son de NECA y bueno este estos si los encontré nuevos este y este como pueden ver traen sus accesorios este trae su calavera y trae una cosa en la mano y bueno este no no lo encontré nuevo este ya venía usado pero este bueno está muy bien el color y todo y esta cosa es como una garra que sale y bueno los quería mostrar este bueno amigos eso es todo les doy gracias por ver mis videos y les agradezco que se suscriban y que dejen sus comentarios este yo con mucho gusto como les digo los tomaré en cuenta y y bueno eso es todo por esta vez nos veremos en el próximo video adios